Si pudiera elegir, de volver a vivir, yo quisiera ser la voz de nuestro pueblo Y cantarle al amor, como lo he hecho hasta hoy, entregando el corazón en cada verso Si pudiera elegir, quedaría de mí, con la fuerza que hay dentro de mi alma Te daría mi voz, para que seamos dos, que le canten con amor a la esperanza Si pudiera elegir, si pudiera elegir, yo sería lo mismo que hoy Si pudiera elegir, si pudiera elegir, yo sería lo mismo que hoy Si pudiera elegir, si pudiera elegir, yo sería feliz, contiendo cuándo te lo quisiera Y diría que estoy, como el día de hoy, dándome cada latido de mi pecho Si pudiera elegir, si pudiera elegir, yo sería lo mismo que hoy Si pudiera elegir, si pudiera elegir, yo sería lo mismo que hoy Si pudiera elegir, si pudiera elegir, yo sería lo mismo que hoy Si pudiera elegir, si pudiera elegir, si pudiera elegir, si pudiera elegir, yo sería lo mismo que hoy Si pudiera elegir, si pudiera elegir, yo sería lo mismo que hoy Si pudiera elegir, si pudiera elegir, si pudiera elegir, yo sería lo mismo que hoy